Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para el video de hoy les tengo un basurero, un video de lo volvería a comprar en donde yo les voy enseñando productos que me he terminado últimamente y les diría si lo volvería a comprar o no y por qué. Voy a ir sacando lo que vaya encontrando en la bolsita y lo primero que tengo por aquí es un agua de rosas de la marca Neon y claro que lo volvería a comprar. Bueno, esto no lo compré, me lo regalaron las personas de Neon para que yo lo probara pero ha salido muy bueno y sí lo volvería a comprar. Lo que he llevado es que mojo las toallitas desmaquillantes con esto y pues así me desmaquillo más fácil. Se me terminó también este removedor de maquillaje de ojos de la marca Open Up y creo que no lo volvería a comprar porque encontré el bote poco práctico. Había que, pues obviamente, como es así entonces había que darle vuelta. Me lo terminé y el líquido en sí es muy bueno. Hace su trabajo, pues, y es económico pero siento que me he acostumbrado tanto a este tipo de botes que estarle dando vuelta no me gustó, se le salía más de la cuenta así que por el bote quizás no lo volvería a comprar. Se me terminó el corrector de Maybelline llamado Instant Age Rewind en el tono Fair. Claro que lo volvería a comprar. De hecho, ya lo compré. Les quería comentar que aquí en El Salvador ya está a la venta de forma oficial, es decir, en los supermercados y almacenes. Lastimosamente, Maybelline no registró, como marca, no registró en El Salvador por el momento, no lo ha hecho diciembre de 2018. Los tonos bien claros o los tonos bien oscuros, sino que un rango de tonos intermedios y pues el tono que yo ocupo no viene aquí a El Salvador. A excepción de las tiendas, estas en Instagram y en Facebook que venden maquillaje importado de Estados Unidos. Mi punto es que es el mejor corrector que he probado en mi vida pero cuando lo recompro, lo tengo que comprar en Estados porque así es la vida. Se me terminó esta gel para cejas. Es una gel transparente para cejas de la marca Essence. Esta la compré la última vez que viajé a Panamá porque en Panamá venden de forma oficial el maquillaje Essence que es muy bueno y muy económico, pero aquí en El Salvador no hay. Así que creo que no lo volvería a comprar porque a pesar que me salió bueno, aquí en El Salvador venden uno de Max Factor que es igual de bueno y lo venden aquí. Entonces pues me he inclinado más por el de Max Factor. Se me terminó este spray nasal. Tengo varias cosas como de medicamentos, se las voy a enseñar. Este spray nasal es pura solución salina y sí lo volvería a comprar. De hecho ahí tengo el nuevo. Es lo máximo para desinflamar y destapar la nariz porque yo padezco mucho así de sinusitis. Se me terminó este bote enorme de 500 acetaminofén de 500 miligramos cada una. Este es de la marca Open Up y lo venden en Target o en mi caso pues en Target.com. Ya compré otro. De hecho compré otro antes de que se me terminara porque aquí en mi casa se utiliza bastante el acetaminofén. O sea, somos cuatro. Cuando estás en un marco aquí somos cinco. Y pues acetaminofén se usa bastante. Yo ando en mi cartera. De aquí meto a mi cartera en botecitos. También en el maletín de mi esposo. Él anda en los cuartos de arriba. Tenemos, bueno, acetaminofén. Se nos irá quizás dos de estos al año. Mi familia. Y aquí en El Salvador pues no es. Yo, yo en lo personal no he encontrado un bote de acetaminofén de 500. Tan barato como se encuentra en línea. Entonces por eso es que lo compro normalmente en Target. Después se me terminaron estas gotitas de ojos que se llaman Bicine. Yo sé que no es bueno estarse poniendo tanta gotita de ojos pero mis ojos son súper resecos. Y cuando me despierto lo primero que tengo que hacer es ponerme gotitas porque hasta me duele los ojos de tan resecos que los manejo. Así que, bueno, ni modos. Claro que lo volvería a comprar. Ahí lo tengo. Se me terminó esta crema de la marca John Frieda de la línea Freeze East que se llama Secret Weapon. Y claro que lo volvería a comprar. Aquí lo tengo. Es en otra presentación pero es lo mismo. Y esta nueva presentación la tienen en las farmacias 1. Si la andan buscando aquí en El Salvador. Esta cremita quita el freeze y me ayuda a peinar la melena de mi hija. Créanme que sin esto no la podría peinar para nada porque el cabello de ella es súper frizado. Pero esa crema me ha ayudado un montón y pues siempre la estoy renovando. Se me arruinaron mis lentes. Miren, hay muchos suscriptores del canal que no les gustan estos lentes, que no les gustaban. Pero a mí me encantaban pero ya tenían su tiempito. Y se me arruinaron y pues lo que hice fue ir a la misma tienda Aldo, en Multiplaza, y comprar otros muy parecidos. Así que... ¡Ah! Y aquí está la pata. Ese tipo de lentes, esa marca, me encanta. Así que, claro que ya lo compré. Se me terminó esta agua limpiadora de la marca Etude House. Y pues por lo mismo, o sea, ya ven, yo me termino las cosas y los productos son buenos. Pero el hecho que el botecito sea así no me ayuda con el control, etc. Entonces, este tipo de presentaciones no me atraen mucho a mí. Se me terminó. Esta es All Nighter Makeup Setting Spray de Urban Decay. Y claro que lo volvería a comprar. Bueno, este es un tamaño viaje. Entonces, no es que lo compré, sino que me venía de muestra con alguna compra de Sephora, no me acuerdo. Y ahorita, hace poco, me vino esta versión que no sé cuál es la diferencia. Yo creo que es exactamente lo mismo y que solo han cambiado presentación porque se llama All Nighter de Urban Decay. Y es súper bueno. Hace que mi maquillaje que de por sí me dura bastante. Cuando me pongo esto me dura aún más. Entonces, pues cuando se me termine esto, si no consigo otro tamaño viaje, lo voy a comprar. Ahora, esta fue una muestra de Bite Beauty que era un exfoliante para labios y un bálsamo. Te exfoliaste y después te pones bálsamo. Y me quedé súper picada por comprármelo porque nada le cayó tan bien a mis labios como esto. Como era una muestra lo pude usar como dos veces. Lástima que es caro. Pero en algún mi cumpleaños o en algunos puntos que logre acumular, creo que sí me lo voy a comprar. Se llama Agave Lip Balm y Agave Sugar Lip Scrub. Muy, muy bueno para mis labios. Esto lo estoy botando casi nuevo. Es una mantequilla para labios de la marca Labelo. No me gustó, para nada. Es un lío abrirla. Después me dio asco estarme poniendo así. Y casi que nueva la estoy desechando. Estoy botando este Lip Pound de Sandia porque simplemente no hacían mucho por mis labios y no lo estoy usando. Así que por eso. Este Baby Lips de Maybelline son muy buenos los Baby Lips. Y este era sin color. Pero Andrea me lo arruinó porque lo subió todo, todo, todo y después lo cerró. Entonces lo aplastó y aún no me gustó. Me da asco como quedó y por eso es que lo estoy desechando. No, porque son buenísimos y tienen protección solar para los labios. Son lo máximo. Hay unos con tono. Este es transparente. Una versión parecida de la marca Revlon es el Revlon Kiss. Y lo estoy desechando porque no hacía nada por mis labios. No tengo nada más que decir. Este exfoliante de labios de la marca Elf ya estaba demasiado viejito. Y me regalaron uno nuevo y por eso lo estoy desechando. No porque es muy bueno. No tanto como el de Bite Beauty, pero es bueno. Y estoy desechando este labial de Max Factor en Midnight Mauve. Porque ya casi que ya no tiene. Esto es lo único que tiene. No sé si lo logran ver ahí. Con una brochita yo sé que lo logro sacar. Pero ya está tan viejito que está como reseco. Entonces por esa razón ya lo voy a botar. Pero este tono Midnight Mauve, al nomás pueda, sí que me lo voy a volver a comprar. Y este labial de L'Oreal Le Mate. Se llama L'Oreal Le Mate en el tono Matter of Fact. La fórmula la volvería a comprar. Muy buena. Me gusta que era como bien delgadito. Ya no tengo, pero era como bien delgadito. Entonces yo podía entrar en todas las líneas y toda la perfección. Y la fórmula era duradera. A pesar de que era mate no me resecaba, etc. Pero el tono no lo volvería a comprar porque siento que he cambiado. Ya no, no sé. Ya no uso mucho estos tonos. Pero la fórmula es muy buena de estos Gile Mate de L'Oreal. Se me terminó este labial líquido de Tarte. Que se llama Tartist en Birthday Suit. Y gracias a Dios me mandaron otro regalado. Porque este era regalado de Sephora. Y cuando se me terminó me enviaron otro. Porque por otra cosa, no me acuerdo. Pero es muy bueno el color. Me encanta. Pero lo que más me gusta de estos labiales es la fórmula. Así que sí que lo volvería a comprar cuando se me termine lo que me regalaron. Se me terminó esta cremita de manos que es de la marca Super Goop. Bueno, no se me terminó. Tengo como la mitad de este tamaño viaje. Y no lo compraría para nada. Porque nunca se me absorbía en las manos. Nunca. Tiene protección solar para las manos. Y supuestamente tiene un montón de cosas buenas para las manos. Lo cual está perfecto. Pero si no se absorbe, andas ensuciando todo. Y es un asco. Así que no lo compraría. Se me terminó esta máscara de pestañas. Es una máscara llamada Mad Lash de la marca The Balm. Es muy buena, niñas. Y de hecho ya tengo otra ahí. No es nada dramático, nada. Así, wow. ¿Qué te has puesto en las pestañas? Pero es como bien básica y bien reliable. Si puedes depender de esta máscara. No se te va a correr aquí. Súper fácil de quitártela en la noche. Te le da grosor, te le da longitud. Es una máscara para todos los días. Entonces esto fue lo que me llamó la atención de esta máscara. Cero problema. Y se me terminó de LA Girl el Shady Slim de mis cejas. Y claro que lo volvería a comprar. Ya tengo otro ahí. Es en el tono Dark Brunette. Y es muy... No, Black is Brown, perdón. En el tono Black is Brown. Muy bueno. Cinco dólares en el vencedor. Así que todo eso es lo que se me ha terminado últimamente. Espero que les haya parecido útil este Navideo. Si fue así, no olvides darle pulgares arriba y suscribirte al canal. Nos vemos en el video de mañana. Adiós.